¿Ya? ¿Listo para el maratón? Más o menos. No, hombre, te están pidiendo a los que. A los 10 ya no podían dar. Gracias. A los 10 ya no podían dar. Abre los seguros detrás. No me veas, abre los seguros. Porque si me sales con una pendejada, te voy a matar a ti y a toda tu familia. Sí. Son los hermanos Ana Torres y Daniel Torres. Abre los seguros de la pendejada, te voy a matar a ti y a toda tu familia. No fue tu culpa. No fue tu culpa. Oh, please, go down. 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 Oh, please, go down.